Muy buenas amigos y bienvenido una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy les voy a estar hablando de por qué he estado comprando las acciones de Facebook en estos días, las tesis de inversión que he seguido, las entradas técnicas que ya hice y que tengo planeadas para un futuro y también algunos pensamientos que tengo sobre esta compañía. Sin más, vamos a empezar. La primera razón por la que invertí en Facebook es porque actualmente las valuaciones de esta compañía son extremadamente baratos comparado con otras compañías en su sector y comparado con el historial de Facebook, vemos que el PIB Ratio es de solamente 17.38. Para ponérselo en perspectiva, si vemos Coca-Cola, que es una compañía defensiva, que no es una compañía de crecimiento, el PIB Ratio es de 30, es decir, prácticamente el doble. Ahora, si vemos en cuenta las valuaciones de los últimos años de Facebook, podemos ver que en los últimos 5 años los ingresos de Facebook han subido en promedio de un 42% anual y se espera que para los próximos 5 aumenten a más de un 21% anual. Si comparamos nuevamente con Coca-Cola, vemos que Coca-Cola apenas los ingresos han crecido en promedio de 1.91% cada año y en los próximos 5 años se espera que aumente solamente 9.64% anual. Es decir, que incluso si los ingresos de Facebook cada año en los próximos 5 años solamente suben a la mitad de lo que se espera, van a seguir siendo más altos que los de Coca-Cola, por ejemplo. Y en el caso de Coca-Cola, actualmente el PIB Ratio es casi el doble de la de Facebook. Por lo tanto, esta evaluación actual de la compañía, que me parece extremadamente barato, fue lo primero que tuvo en cuenta para comprar acciones de esta compañía. Lo segundo que tuvo en cuenta fueron los resultados trimestrales, los earnings que presentó Facebook y que fue la principal razón de su caída. Sin embargo, si vemos los ingresos de la compañía año tras año comparando el 2021 con el 2020, vemos que los ingresos aumentaron en un 37%. Y si los vemos trimestre tras trimestre, el cuarto trimestre del 2020 contra el cuarto trimestre de 2021, vemos que aumentaron en un 20%. También sabemos que los costos aumentaron en un 38% trimestre tras trimestre y 34% trimestre tras trimestre, lo cual significa que los costos aumentaron mucho más que las ganancias si comparamos los trimestres. Pero un 37% de crecimiento año sobre año es ridículo y un 20% de crecimiento trimestre tras trimestre también me parece ridículo. En cuanto a los costos, sabemos que ellos están invirtiendo 10.000 millones de dólares cada año para desarrollar la nueva plataforma de Mera. Así que pienso que es normal que hayan aumentado los costos en este caso. También vemos que el operating margin bajó, que es algo que no queremos ver en una compañía. Vemos que trimestre tras trimestre el margin bajó de un 46% a un 37%. Pero nuevamente, sabemos que están gastando mucho en innovación y desarrollo, por lo que pienso que esto es normal. Desde otro punto de vista, vemos que los usuarios activos mensuales fueron 2.91 billones. Esto significa que disminuyeron trimestre tras trimestre por primera vez en la historia. Sin embargo, si nos podemos pensar en este número, esto significa que el 36.6% de la población mundial aproximadamente es un usuario activo de Facebook cada mes. Por lo tanto, ya no podemos esperar los mismos crecimientos que teníamos antes. Vemos que el crecimiento año tras año fue del 4%. Desde el punto de vista técnico y como ya yo había comentado en videos anteriores, la primera entrada que hice en Facebook fue alrededor de los 295 dólares en este punto de soporte y resistencia importante que teníamos anteriormente, que había sido aquí resistencia anteriormente y luego un punto de soporte importante. Luego de la caída, mi segunda entrada la hice sobre los 241 o 242 dólares en este importante punto de soporte que habíamos tenido anteriormente, que vemos que quebró ese punto de soporte aquí la acción. Mi tercer punto de entrada va a ser sobre los 220, 217 dólares y el último punto de entrada que tengo es aquí sobre los 176, 175 dólares. Como vemos aquí, actualmente poseo dos acciones de Facebook. Mi costo total en esas dos acciones es de 470 dólares. Actualmente tengo una pérdida no realizada de 68 dólares, lo cual representa una pérdida de 12.67% y actualmente Facebook representa apenas el 0.94% de mi portafolio. Aquí vemos que como les comentaba anteriormente, mi primera entrada fue en los 295 dólares y mi segunda entrada en los 243 dólares. En caso de que Facebook llegue a los precios objetivos que le estaba marcando anteriormente en el gráfico, pienso llevar a Facebook hasta el 2% de mi portafolio. Esto le puede parecer poco, pero la verdad es que Facebook nunca ha sido la compañía de la fan que más me gusta. Prefiero a Google, Apple y Amazon antes que a Facebook. Pero creo que estas evaluaciones actuales que tiene Facebook están demasiado atractivos. Como pueden ver, anteriormente no tenía Facebook en mi portafolio y recientemente con las caídas que empecé a tener en el mes de enero fue que empecé a construir mi posición aquí. Pienso que a largo plazo Facebook sin duda se va a recuperar. Recuerdo cuando cayó Google, que tuvo el fracaso con Google Plus y se decía que Google simplemente era un motor de búsqueda. Teníamos el mismo miedo que con Facebook y al final Google se transformó, invirtió en el negocio. Actualmente Facebook tiene más de 48 billones de dólares en cash, por lo tanto tiene mucho dinero para invertir en innovación y desarrollo. Así que pienso que a largo plazo va a ser una ganadora. Llegamos al final del video de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Denme en los comentarios sus opiniones sobre si están comprando Facebook, vendiendo sus posiciones y qué les parece esta compañía a largo plazo. No se olviden de suscribirse para más contenido y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.